hola bienvenidos a recetas de mamá teresa este día les voy a enseñar a preparar un rico arroz con quinoa aquí tengo los ingredientes el arroz yo tengo una y media taza nada más de arroz un poquito quinoa depende de gusto de cada quien tengo un poquito de cebolla y ajo hay gente que no le gusta la cebolla pero usted la pica muy picadita dice va a sentir en el arroz tengo un hortomate tengo un poco de aceite y tengo un caldo de pollo si no tiene caldo de pollo le puede poner pura agua eso no no importa y la cantidad que le va a poner en lo doble que usted haga del arroz pero como le va a poner quinoa le va a agregar como media taza más de líquido que se le ponga mire su sartén le va a poner un poco de aceite es conforme al gusto de la gente del aceite va a agregar el arroz y lo quinoa juntos y lo va a dejar hasta unos 5 minutos para que se vea un poquito dorado miren ya que esté así un poquito dorado le va a agregar la cebolla que pico y el ajo lo va a dejar que se dore un poquito no tengo dos minutos tal vez y le va a agregar el caldo o el agua y así pasados dos minutos dorando la cebolla y el ajo le va a agregar y le voy a poner un poco más por la quinoa y le voy a poner el nor tomate esto ya contiene sal el caldo también contiene un poco de sal yo no le voy a poner más sal pero usted lo prueba y conforme a su gusto y lo dejan unos 20 minutos hasta que esté miren aquí ya está hirviendo le bajan esa estufa lo más bajito que tiene y solamente lo tapan y esperan a que se consuma el agua lo prueban si está ya blandito lo apagan y si no lo pueden poner un poquito más de agua hasta que esté blandito miren aquí está listo nuestro arroz con quinoa le apaga la estufa cuando esté ya si se quito menos y ya está blandito ya disfrutar gracias y que dios bendiga